Antes de iniciar este video, te pedimos que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, así que para cuando supamos un video, seas el primero en verlo. Iniciamos. Salud Urbano DR, en este video les voy a anunciar la noticia acerca del posible retiro del Alfa. El Alfa anunció esto en la madrugada de este sábado 2 de septiembre, en la que publicó esta imagen, y escribió esto. Voy a terminar varios trabajos para tomar un descanso, ya son 10 años de trabajo constante, y malas noches a veces duro meses sin ver mis hijos y sin darle calor a mi familia, cuando salgo de casa a trabajar mi hijo me dice papi no te vayas, le digo que juegue con sus juguetes nuevo. Y me dice que no quiere juguete que me quiere a mi. Tengo 26 años y siento que he vivido 40, si no le doy el cariño de un padre ahora que puedo, mañana será tarde. Que venga otro artista por mi, que casi me voy. Gracias Dios. Bueno. Es una muy lamentable noticia la que el Alfa ha anunciado porque siempre he dicho que Alfa es uno de los artistas que más trabaja en este género. Y como este género solamente está enfocado en hacer fiestas en la Venezuela, Villa Consuelo y ya. El Alfa que está llevando su carrera a lo internacional, logrando metas como la de posicionar su primer álbum en las listas de Billboard. Hacer conciertos en grandes escenarios y rompiendo récords. Decir en este momento que se va a retirar, es un gran revés para nuestro género. Y si, seamos sinceros perdemos el mejor de esta generación. El Alfa es el urbano más cotizado. Los views en Instagram y las tocadas en Spotify, ha generado que sea el embajador de nuestro género actualmente. La razón de por qué se retira. Su familia. El Alfa es un hombre que no descansa, no tiene tiempo para compartir con sus hijos. Y todos los que fuimos pequeños, y tuvimos padres trabajadores sabemos que es eso, el querer compartir con papi, y que papi se tenga que ir a laboral, a buscar el sustento de la familia, eso un niño no lo entiende. Entonces llega un momento en la que uno como profesional decide parar un poco, ya que por ejemplo el Alfa tiene de todo. Y que pause un poco no afectará mucho sus finanzas. A cambio de darle calor a sus hijos, eso realmente es ser un padre sacrificado. Y no solo los hijos están bien es estrés de todos los días en lo mismo. Buena decisión Alfa, espero que ese retiro sea corto. Y aproveches el tiempo con tu familia y disfrutes de todo lo que has logrado. Los hijos de el Alfa, según tengo entendido, viven en los Estados Unidos. No tengo ese dato confirmado, por eso dice que dura meses sin verlos. Es algo que todo famoso le pasa, pero en otros países los artistas se toman uno y dos años, semi-retirados. Pero en República Dominicana, los artistas deben mantenerse grabando, y haciendo fiestas en discotecas casi todos, y no sacan tiempo para disfrutar con su familia. Es decir, debe haber un tiempo por lo menos tres semanas en el año, en la que un artista debe tomarse unas vacaciones familiares. Viajar a Europa. Irse de crucero, cosa que siempre he dicho. Los artistas de República Dominicana, prácticamente no disfrutan de su dinero, porque se mantienen trabajando el año entero. Urbano DR, aquí les dejo por hoy. Y den su opinión sobre este retiro del Alfa. Suscríbanse y compartan este vídeo. Gracias por ver el video.